qué tal amigos de televidentes y bueno de igual forma estamos haciendo un nuevo reporte desde la parte de atrás de las oficinas de copeco a estas son las oficinas de copeco aquí en la ciudad de tocoa en el sector satélite específicamente en la colonia periodista y ahí enfrente como podemos ver al frente está el rebalse ya de las la quebrada de la antigual aquí ya se desbordó la quebrada delante igual y como podemos ver en todo este sector completamente ya abnegado de agua y vean esta otra imagen aquí a su izquierda las viviendas y aquí a la derecha la bueno la calle y que ahorita parece un río es así como está este sector señores esto lo hacemos con la intención para que las autoridades tanto municipales las notificadoras en este sector como la norteña quien está es la que está notificando en este sector y obviamente los patronatos se pongan a trabajar en vista al futuro para que estas personas no sigan siendo afectadas con las lluvias cada vez que hay una tormenta cada vez que hay un huracán y que y que las aguas tengan que salirse y ser afectados directamente así que el llamado es para las autoridades autoridades copeco también debería de velar los encargados de copeco velar para que esta borda de la antigual sea mejorada porque también al final cuenta aunque hicieron un magnum edificio un gran monstruo de edificio es aún con riesgo puede ser afectado por una buena crecida así que señores esto es también parte para llamar a la reflexión de las comunidades que están haciendo afectadas el río tocó allá volvió a colapsar su su borda fue reparada por parte de ser una pero ésta no resistió nuevamente y ya barrios como barrio abajo la colón están siendo nuevamente inundadas esto nos llama a la reflexión señores trabajemos para un mejor tocó trabajemos para un mejor sistema de bordas en cada una de las quebradas en cada uno de los ríos y así no sea afectada la población cada vez que hay una lluvia con este pequeño reporte regresamos hasta tvt canal 29